Un, dos, tres, y... Que entidad desde aquel día Con el azul de tus preguntas Aprendí a cantar floría Por el azul de tu cielo Y por el mal que te falla Bendita mi tierra, Guantillén Eres orgullo de España Bonita la gran canaria Con el nublo por bandera Con hadas, fuertes, venturas Y ríos, roces, cogeras La palma, gómeda, verde Que erró la legendaria Y el pey de por derecha Bendita tierra canaria Por el azul de tus cielos Y por el mal que te baña Bendita mi tierra, Guantillén Eres orgullo de España Con el nublo por bandera Con hadas, fuertes, venturas Bendita la gran canaria El alzarote, costeras La palma, gómeda, verde El hierro, la legendaria Bendita la gran canaria Bendita tierra canaria Bendita tierra canaria Bendita tierra canaria Bendita tierra canaria